muy bien este es el vídeo número 150 del curso de proyectos de software en los vídeos anteriores hablamos de las ventajas de los sistemas o rm que básicamente son un componente de software que permite trabajar con bases de datos relacionales desde un lenguaje orientado a objetos digamos si char ya va se más más python etcétera podemos enviar datos a una base de datos relacional sin necesidad de escribir código sql sencillamente manipulando las propiedades los eventos de los modelos de las claves hablemos de él o rm sé que el alquimí que es sé que el alquimí voy a copiar esta pregunta también la realizó aquí en gemini queremos saber cuál de los dos responde primero está un poco lento sé que la alquimí es una librería a ver resalto aquí es una librería de código abierto para python que se utiliza para interactuar con bases de datos relacionales tiene dos funcionalidades principales por un lado es un sql toolkit proporciona una capa de abstracción sobre diferentes motores de base de datos permitiendo a los desarrolladores escribir código sql independiente del motor específico utilizado digamos que al utilizar la abstracción de sql no hay que preocuparse por los detalles que requiere mysql o podre sql se que el server u oracle otra característica relevante además del sql toolkit provee un orm actúa como un puente entre el lenguaje de programación python y la base de datos relacional permite a los desarrolladores definir modelos de objetos que que mapean directamente a tablas la base de datos en vez de escribir consulta sql directamente se pueden realizar operaciones con objetos python haciendo el código más legible y mantenible todo lo que nosotros manipulamos son objetos de python no nos preocupamos por por escribir sentencias sql que permitan realizar operaciones básicas como las del crudo del crudo que es create read update de élite esas cuatro operaciones no es necesario que escribamos el código por ejemplo para create sería insert into read select update eso quedó más descrito update es básicamente el mismo nombre y delete para borrar registro ok vale entonces ahí están esas características en vez de escribir consultas sql directamente se pueden realizar operaciones con objetos python en resumen sé que el alquim 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 te facilita trabajar con base con bases de datos relacionales desde python desde dos maneras distintas podemos utilizar sentencias sql que son independientes del motor de base de datos de cualquiera de los sistemas de gestión de base de datos que permite trabajar con las bases de datos utilizando objetos python lo que simplifica el desarrollo que respondió chat dpt acá nos habla del cor que vendría a ser equivalente al seql toolkit ok como podemos empezar a es a implementar se que el alquim en un proyecto web 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 creado con el framework flax realicemos esta pregunta a chat dpt esperemos la respuesta voy a escribir aquí mismo la pregunta en gemini para integrarse que el alquim en un proyecto web 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 FLAX SQLAlchemy es una extensión de FLAX que simplifica la utilización de SQLAlchemy con FLAX instala la extensión mediante PIP este sería el primer paso bueno entonces nosotros podemos ir configurando siguiendo cada uno de esos pasos me ubicaré aquí en el editor voy a cancelar la ejecución limpio pantalla escribamos aquí actualización del modelo relacional e indiquemos PIP install FLAX SQLAlchemy presionamos enter recuerden que debe estar activo el ambiente virtual para que se instale en el proyecto actual en el ambiente virtual ahí ya quedó actualmente en el archivo requirements no está esa dependencia entonces básicamente escribimos PIP RISTS requirements ahí ya aparecen dos dependencias adicionales SQLAlchemy FLAS SQLAlchemy SQLAlchemy 2.0.19 Greenlet y Typing Extension son básicamente podríamos decir Greenlet SQLAlchemy y Typing Extension son las dependencias del módulo principal que es FLAS SQLAlchemy SQLAlchemy entonces indiquemos acá instalación de la extensión FLAX SQLAlchemy ok listo limpiemos aquí pantalla cuál es el siguiente paso necesitamos establecer la configuración entonces en tu aplicación de FLAX SQLAlchemy entonces en tu aplicación de FLAX tendrás que configurar SQLAlchemy esto generalmente se hace en el archivo donde configuras tu aplicación FLAX vamos a utilizar en nuestro caso el archivo INIT entonces importemos FLAX SQLAlchemy importamos FLAX SQLAlchemy aquí establecemos la configuración esta es la URL vamos a trabajar con una base de datos SQLite ok y a ver qué más es lo que necesitamos acá SQLAlchemy track modification que sirve para desactivar señales antes de cambios en los objetos para desactivar señales antes de cambios en los objetos luego podemos incursionar sobre esa propiedad después creamos un objeto de SQLAlchemy con esta expresión voy a separar esto un poco esta es la URI en donde se encuentra la conexión a la base de datos como indicaba hace un momento la base de datos el sistema de gestión de base de datos que utilizaremos para el desarrollo será SQLite perfecto aunque podríamos alternar con una base de datos MySQL Server podríamos utilizar Postgre cualquiera empezamos con SQLite listo y bueno ya próximamente definiremos crearemos definiremos cada uno de los modelos que hay en nuestro modelo relacional se crean las clases y esas clases van a representar los modelos esto lo voy a cerrar esto lo voy a cerrar ah vale aquí falta un proceso que esto lo voy a omitir por el momento lo voy a dar aquí cancelar todas estas tablas van a representar van a quedar representadas por un modelo cada una de estas tablas quedará representada mapeada por una por un modelo dejaremos hasta aquí y continuaremos en el siguiente vídeo adiós adiós